suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con el artículo que ha publicado hoy un famoso periodista del Barça y que dice que el problema del Barça ya no es Xavi sino Laporta flipante vamos a por ello pues si el problema del Barça ya no es Xavi Hernández sino Laporta el Barça se descompone pero Montjuic bosteza nada explica mejor el socavón social y institucional que vive el Barça que la lenta decapitación acama a la lenta de una leyenda como Xavi bajo la fría pasividad y un estadio sin alma y lleno de turistas el barcelonismo como buena parte del catalanismo ha decidido que el mejor método para expresar su rechazo es la abstención y es que hace ya demasiado tiempo que en el Barça lo trascendente de verdad no sucede sobre el terreno de juego en medio de un ambiente enrarecido el partido contra el rayo fue una goleada burocrática otro día en la oficina de un equipo sin capacidad de explicar nada sustancial más allá de las chispas de los niños de la masilla lo único importante contra el rayo era ver qué decía Montjuic en medio del bodevil y cuál era la posición de Xavi Hernández partiendo de la base que Laporta ha decidido quedarse mudo con el silencio del palco y de las gradas las palabras de Xavi adquirían especial relevancia el entrenador del Barça el único en el club que da la cara se mantuvo fiel a la lidia que inició el sábado y decidió responder con elegancia y inteligencia a la vergonzosa semana de filtraciones de Laporta el entrenador blaurana bien aconsejado se mantuvo en la línea de que no sabe nada incluso llegó a condenar los pocos gritos que hubo que hubo en contra del presidente es verdad yo estaba equivocado y pido perdón a la audiencia el que estaba del banquillo contra el Inter de Milán en Champions pues era Laporta no era Xavi también el que estaba en el banquillo contra el Intras de Frankfurt pues era Laporta no era Xavi y también Laporta fue él quien estaba del banquillo contra el Antwerp contra el peor Manchester United de la historia contra el Shakhtar que el pobre por la guerra no puede jugar en su país luego contra el PSG en la vuelta que hemos hecho ridículo y obviamente le han expulsado por dar una patada a la policía de la Champions también fue Laporta quien ha estado en los clásicos que todos hemos perdido y la final de la Supercopa de España que el Madrid nos metió 4 claro es que fue Laporta no fue Xavi quien estaba en el banquillo yo estaba equivocado vamos a ver qué vergüenza es esta qué vergüenza es esta qué vergüenza de periodismo qué manipulación es esta aquí el único culpable es un entrenador que le queda al Barça grande y se llama Xavi Hernández que Laporta ha roto el ano por decirlo claro para hacerle unas pedazos de plantilla que él no supo sacarle provecho es el problema del Barça que tiene que tiene un entrenador que el club le queda muy grande y el único pecado de Laporta eso sí yo lo voy a decir fue no mandarlo a la calle cuando en enero convocó a toda la rueda de prensa y anunció que se iba y era una mentira era una farsa más de este entrenador que sabía perfectamente que no se iba a ir era una estrategia porque estaba perdiendo todos los partidos y todos los equipos nos estaban pintando la cara que el top poderoso Villarreal nos metió 5 en nuestra casa y dijo bueno pues voy a fingir que me voy pero sabía perfectamente que no se iba a ir aquí el único problema es que no tenemos un entrenador top y llevamos así el Barça sigue con este problema desde la marcha de Luis Enrique que yo siempre lo he dicho no me cansaré de repetirlo el Barça desde que se fue Lucho no ha podido contratar a un entrenador que merece nuestra entidad y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma el karma el PSG echa a Ousmane Dembélé vamos a por ello pues bien en Francia sugieren que el PSG ya no quiere a Ousmane Dembélé un medio francés muy importante censuró que mientras el equipo jugaba en Men's el ex extremo del Barça estuviera de vacaciones en Cannes con Kirill Mbappé Ousmane Dembélé fue probablemente el jugador más elogiado por Xavi Hernández desde que en el 2021 asumió el cargo de entrenador del FC Barcelona Mimos que le dedicó el técnico culé al extremo internacional francés quien sin embargo decidió irse en verano del 2023 al Paris Saint Germain el club francés pagó los 50 millones de euros que figuraban en su cláusula de decisión tras la última ampliación de contrato como barcelonista al término de su primera temporada en París surgen ya comentarios en los medios de comunicación franceses acerca del desencanto con un internacional francés de 27 años un medio deportivo francés muy importante fue al respecto muy contundente después de que Dembélé estuviera de vacaciones en Cannes junto con Kirill Mbappé mientras que el PSG jugaba un partido en Mens que acabó perdiendo por dos goles a cero sin dos de sus estrellas tanto es así que su editorialista Daniel Riolo aseguró que se está preparando para la salida de Ousmane Dembélé este verano en su argumentación se apuntó que el técnico Luis Enrique ya no quiere al jugador se interpreta que mientras hay un partido del PSG en Mens que Dembélé esté de fiesta en Cannes es anormal ya es anormal para Mbappé pero hace meses que está desconectado Dembélé a cambio aún tiene contrato se supone que se queda y acaba de llegar el último día de la Ligue 1 no está lo cual es muy sorprendente porque no está ni siquiera en el banquillo apenas ha jugado media hora desde el partido contra el Dortmund ¿por qué? se preguntó retóricamente con contrato hasta el 2028 Dembélé ha aportado esta temporada tan solo 5 goles y 14 asistencias en 41 partidos oficiales con el PSG curiosamente su actuación más destacable fue ante el Barça en los cuartos de final de la Champions League marcando el gol primero en el Parque de los Príncipes y luego en Montjuic en cambio en semifinales ante otro de sus ex equipos el Borussia Dortmund Dembélé no pudo ayudar a que el PSG anotara ni en París ni en Dortmund Ousmane Dembélé llegó al Barça en el 2017 procedente del Borussia Dortmund que pactó una venta por 105 millones de euros más 40 en variables su trayectoria azulgrana estuvo sembrada de lesiones finalmente dejó el club tras participar en 185 partidos oficiales en 6 temporadas como Curé y 62 goles el plantón de Dembélé y su marcha a París propició en el fondo un contexto más propicio para consolidar el ascenso de la Minyamal que esta temporada con apenas 16 años de edad se ha convertido en la gran ilusión del barcelonismo ocupando el extremo derecho que dejó vacante Ousmane Dembélé y ojo esto no es todo fuentes parecinas aseguran que Ousmane Dembélé está arrepentido de fichar por el PSG y que le gustaría volver al Barça si Xavi sigue como entrenador alucinante esto ha sido todo por hoy amigos jurés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 ¡Gracias!